Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Rosa Yataco Marín, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima y encargada de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfina Otero Villarán. Gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. El conversatorio que hoy presentamos se titula Legislación Laboral y Empleabilidad de Personas con Discapacidad, el cual tiene como objetivo general conocer los marcos legales en temática de vinculación laboral de personas con discapacidad y cuáles serían los procesos para una adecuada vinculación laboral en las instituciones públicas y privadas. Para la sesión de hoy contamos con la participación de especialistas de la Municipalidad de Lima, por lo cual agradecemos de antemano a esta institución por su presencia, en este caso de sus especialistas, quienes el día de hoy compartirán sus conocimientos, información en general, sobre todo referida a la temática de legislación laboral como derecho de las personas con discapacidad. A continuación, vamos a presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Presentamos a Lisette Vargas Ascue, ella es psicóloga con experiencia en selección de personal y capacitadora social, gestora de empleabilidad de la sugerencia de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad de la Municipalidad de Lima. De igual manera, contamos con Mónica Talaveri Barra, ella es docente en educación especial y magíster en lectura y escritura. Actualmente es encargada de la evaluación de habilidades para el empleo de personas con discapacidad de la OMAPED de Lima. Asimismo, contamos con la presencia de César Hoyola Galvez, él es abogado en derechos humanos y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Es actualmente abogado del área legal de la OMAPED de Lima. Y también contamos con la presencia de Alberto Casas Cutipa, capacitador de la sugerencia de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad también de la Municipalidad de Lima. Buenas tardes a todos los ponentes, a las personas que también nos vienen siguiendo a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este sexto conversatorio del ciclo igual de diferentes por los derechos por las personas con discapacidad que viene desarrollándose de manera mensual desde el mes de junio. Agradecemos de antemano toda la información que van a compartir con nosotros, con nuestros seguidores, sobre todo en pro del beneficio de los ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Les doy la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos y le doy el paso inmediatamente a Alberto Casas, quien el día de hoy estará a cargo de la dinámica de este conversatorio. Adelante, Alberto. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias, Rosa, por la invitación y reciban un cordial saludo a nombre de la Municipalidad de Lima, de nuestro señor alcalde, señor Jorge Muñoz y de la Gerencia de Desarrollo Social a la cual pertenecemos. Vamos a empezar este conversatorio por una pregunta general a nuestros panelistas, al señor César, a la señorita Mónica y a la señorita Alicet. Como una primera pregunta general, ¿cómo definimos la discapacidad y cómo definimos la vinculación laboral de las personas con discapacidad en nuestra sociedad? Desde una perspectiva general. Empecemos con usted, señor César. Buenas tardes. Ahora sí. Las personas con discapacidad han ganado durante muchas décadas a partir de la Convención de las Personas con Discapacidad en 2004 y posteriormente, mediante muchos instrumentos internacionales que ha generado la comunidad internacional, ha generado esa gama de derechos donde están inculcados el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Igualmente, el Perú, haciendo eco de esta Convención, también ha generado a través de la Ley 29.973, que en su artículo 45 especifica ese gran derecho que tiene a la igualdad, a la no discriminación, a tener un empleo para todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Eso es en sí la relación que hay al derecho al trabajo a las personas con discapacidad. Hoy más que nunca, esto se viene implementando poco a poco. Lamentablemente, por estos temas de la pandemia, un poco que se ha retenido este gran derecho que a través de la Municipalidad de Lima se viene incrementando, promocionando, incentivando para que las personas con discapacidad tengan un empleo digno en igualdad de condiciones y con todas las facilidades que, de acuerdo a la ley, cada persona con discapacidad se merece. Correcto. Señorita Mónica Telavera, pasamos con usted. ¿Cuál es su punto de vista en este aspecto, en el concepto de la discapacidad y la vinculación laboral de las mismas personas con discapacidad en nuestra sociedad? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional. Y bien, en cuanto a la pregunta, la discapacidad la definimos en realidad como una condición de las personas que presentan alguna discapacidad, ya sea mental, sensorial, física o auditiva, que hace que sea permanente y que no permite a la persona desarrollarse de una manera integrada en la sociedad. Y en cuanto a la empleabilidad, pues la empleabilidad es el derecho que tiene toda persona de entrar al sistema laboral, de entrar a un trabajo, de permanecer en él y, por lo tanto, de lograr un buen desarrollo personal. Entonces, todas las personas con o sin discapacidad tenemos ese derecho y nosotros desde la OMAPED concretamente nos preocupamos que las personas con discapacidad puedan ejercer ese derecho a la empleabilidad, ¿no? Con toda la igualdad de condiciones, como ha dicho mi compañero César, ¿no? Eso es lo que yo podría decir sobre eso. Muchas gracias, señorita Mónica Talavera. Y, bueno, señorita Eliseth Vargas, desde la perspectiva de usted, ¿qué nos podría compartir? Sí, bien. Gracias, Alberto. Muchas gracias también a la biblioteca por la invitación. Tenemos que partir conociendo e indicando que la discapacidad es una condición, que bajo el modelo social se da si hay estos dos factores, que es la deficiencia, es decir, el tema de ser una persona con discapacidad visual, auditiva, física o alguna otra dentro de la gama que hay, más las barreras sociales. Hay discapacidad si hay estas dos condiciones. Si es que no hay barreras sociales implica que estamos avanzando en el sentido del que no hay discapacidad. Entonces, tenemos que tener claro eso, que la discapacidad se da con el tema de las barreras sociales. Por ejemplo, si nosotros empezamos a contemplar el tema de accesibilidad universal en todo lo que hagamos, pues vamos a empezar a eliminar barreras y por ende empezar a dejar de hablar de discapacidad, ¿no? Pero eso es bueno, es un camino largo. Y en cuanto al tema de la empleabilidad, básicamente es la potencialidad que tienen las personas para conseguir y conservar y crecer en un empleo. Es decir, la oportunidad de poder tener un empleo como todos los peruanos o las personas en general. Este tiene varios factores, es el conocimiento, la experiencia, las habilidades, y creo que como sociedad tenemos un reto grande respecto a la empleabilidad de personas con discapacidad porque tenemos que mejorar el acceso a la educación, cumplir los criterios de accesibilidad universal, los ajustes razonables necesarios, y en cuanto a las empresas, por ejemplo, el tema de las ofertas laborales y el seguir informándonos respecto al tema en sí, ¿no? Para que podamos tener cada vez una sociedad más inclusiva. Eso es un poquito mi comentario, Alberto. Gracias. Pues sí, es muy interesante lo que nos van compartiendo porque pasamos desde el trabajo que estamos desarrollando como institución, el trabajo que se tiene que hacer la sociedad, y también este concepto de la discapacidad, de las barreras que se van, que se presentan en la sociedad que hace que aparezca realmente la discapacidad. Para cada acción necesitamos un marco legal. Señor César, compártanos, ¿cuáles son los marcos legales que respaldan la vinculación laboral de las personas con discapacidad en nuestro país? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que no olvidemos que dentro de la población de las personas con discapacidad con edad para trabajar, solamente el 20% de personas con discapacidad vienen laborando. De acuerdo a las últimas estadísticas y solamente el 80% de personas con discapacidad en edad de trabajar no se encuentran buscando trabajo. Mejor dicho, no están trabajando. ¿A qué se debe esto? Se debe a que realmente es la sociedad que en el devenir de los últimos años es la que ha venido poniendo limitaciones, ha venido poniendo restricciones a las personas con discapacidad para encontrar un trabajo digno y justo y en igualdad de condiciones. Es por eso que ha sido necesario acogerse a la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad para que en nuestra Ley de las Personas con Discapacidad, la 29.973, prácticamente se obligue a las instituciones públicas, prácticamente se obligue a las instituciones privadas para que puedan contratar dentro de su plana de trabajadores a personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos que las instituciones privadas están en la obligación de contratar a personas con discapacidad a aquellas que tengan 50 trabajadores para arriba, están en la obligación de contar al menos con un 3% de su plan de trabajadores a personas con discapacidad. Igualmente, como sabemos, las instituciones públicas del Estado están en la obligación de contar con un 5% de personas con discapacidad del total de sus trabajadores que laboran en ella. Eso ha venido trabajándose gracias también a la supervisión que posiblemente todavía no se ejecuta como debería ser, que posiblemente no se concreta como debería ser por algunas instituciones del Estado y por algunas instituciones de la empresa privada. Pero también tenemos que ser claros que hay muchas instituciones privadas que hace mucho tiempo vienen contribuyendo a esta realidad y en cumplimiento de la ley vienen ejecutando y contratando a personas con discapacidad. En realidad, la ley 29973 es la que norma el sistema laboral de las personas con discapacidad y también las normas laborales que a través del Ministerio de Trabajo, a través de la ZUNAFIL, vienen prácticamente fiscalizando si se cumple o no con esta norma de la ley 29973. Y también los municipios y también las instituciones públicas venimos contribuyendo con esa norma para que muchas empresas privadas, tal como posiblemente lo va a decir Mónica, cumplan con esta ley de acuerdo a la normatividad. Hasta ahí, Alberto. Gracias, César. Y es interesante, para cada acción que vayamos a ir ejecutando, pues es importante tener un marco legal. Pasemos del marco legal hacia el perfil de una persona. Señorita Mónica, ¿cuál sería el perfil o cuáles son las características que tendría que tener una persona con discapacidad para postular a un puesto laboral? Ok. Bueno, en realidad, en cuanto a las cualidades o características que debe tener una persona con discapacidad, no se diferencia mucho con las que se piden a una persona sin discapacidad. En realidad, son características importantes que toda persona debe tener. Y podemos nombrar algunas, como por ejemplo la responsabilidad, que es una cualidad muy importante en un trabajo para poder cumplir con las tareas asignadas, y que la persona muestre entusiasmo, ser proactivo, que tenga presente interés por impulsar el trabajo asignado, impulsar los fines que la empresa o la institución pública está queriendo alcanzar. También debe tener un manejo claro de sus emociones, de saber solucionar los problemas, saber trabajar bajo presión, reconocer sus errores. También debe poder ser una persona que pueda trabajar en equipo, donde pueda expresar sus ideas, poner ideas nuevas, pero también saber escuchar las ideas de los demás, y saber compartir, tener un espíritu de colaboración con los compañeros de trabajo, de manera que se pueda integrar bien al ámbito laboral. Eso en aspectos generales, y eso, como dije al principio, es con cualquier persona con o sin discapacidad. Pero también ya las cualidades específicas de una persona con discapacidad dependerá también del puesto concreto al que quiere postular, y también el oficio o el trabajo en concreto, o la función en concreta que va a desempeñar. Y en ese sentido, toda persona con discapacidad, ya sea que la adquiere en algún momento de su vida o nace con ella, toda persona con discapacidad tiene su responsabilidad personal de buscar recursos personales que lo ayuden a integrarse a la sociedad a partir de su discapacidad, ¿no? Por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, tendrá que aprender a leer braille, o a utilizar mecanismos tecnológicos que lo ayuden a poder leer, o poder utilizar la vista, si no puede utilizar la vista, utilizar otros medios para poderse comunicar, o también una persona con discapacidad auditiva tendría que aprender el lenguaje de señas, o aprender a leer los labios, o en fin, alguna manera que lo vincule a que pueda estar mucho más integrada en la sociedad, y por lo tanto también a poder integrarse a un trabajo. Entonces, y por otro lado, la sociedad en general, y las empresas y las instituciones deben brindar todos los ajustes razonables para que esa persona con discapacidad pueda desenvolverse, ¿no? Evitando la mayor cantidad de barreras que se puedan para que esta persona se desarrolle, ¿no? Entonces, yo pienso que en esa medida es que la persona, ya sea la discapacidad que tenga, va a poder integrarse a un ámbito laboral en la medida en que se den las dos partes, su esfuerzo personal y sus conocimientos, sus características, sus habilidades, y también todos los recursos que a lo largo de su vida ha ido ganando desde sus discapacidades. Eso sería lo que te diría para Alberto. Sí, Mónica, y es muy interesante porque nos has tocado tres aspectos. El aspecto de las habilidades blandas, que, bueno, esa es parte de todas las personas, como dices, tengas o no tengas discapacidad, tiene que uno ir trabajando. Es como la preparación profesional también parte por uno. El segundo punto que nos has tocado es el uso de instrumentos que ya sea en tecnología o de mecanismo de acceder a la información. Y tercero, la importancia también de la sociedad, de las mismas empresas, en cómo generar, no solamente una oportunidad, sino generar las condiciones para que la persona pueda aprovechar estas oportunidades laborales. Y esto me lleva a hacerle la pregunta a Lisset, de la señorita Lisset. Señorita Lisset, tenemos dentro de la sociedad, se viene hablando de la accesibilidad, escuchamos el término de ajustes razonables, las empresas dicen, incluso en las mismas instituciones públicas hablamos de entornos accesibles y ajustes razonables. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro y de cómo se va aplicando? Nos gustaría que nos pueda aclarar en este panorama. Bien. En realidad, sí. Tenemos que empezar a conocer mucho más sobre lo que es accesibilidad, accesibilidad universal, que sería bueno que todas las personas, todos y todas, podamos utilizar este término, el accesibilidad universal. Y los ajustes razonables. Los ajustes razonables son sencillos, es decir, es una acción que nosotros vamos a hacer personalizada, es decir, por ejemplo, yo contrato a una persona con discapacidad visual y le doy de acuerdo a las funciones que va a realizar en la empresa, cierto tipo de herramientas adicionales para que pueda cumplir sus funciones con total autonomía y dentro de lo que se quiere, los objetivos que se quieren lograr. Es básicamente esto, los ajustes razonables son las medidas específicas para una persona. Ok. Sí. Entonces, básicamente va por ahí. Ahora, la accesibilidad y sobre todo la accesibilidad universal tiene que ver con que los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, instrumentos, herramientas, y un largo, etcétera, sean pensados para todos y todas, no solamente para las personas que no tienen discapacidad o no considerar a personas, a este adulto mayor o a niños, es decir, nuestras ciudades, los trabajos, el sistema educativo, entre, etcétera, está pensado para personas que no tienen una condición, no quiero llamar diferente porque no me gusta el término, sino una condición, es decir, está pensado para personas que tenemos de veinticin, no sé, de catorce años a cincuenta años sin discapacidad, ¿no? Y no estamos mirando en los niños, no estamos mirando a las personas con discapacidad ni a los adultos mayores, que lo que justamente hace que una una sociedad sea más inclusiva, sea más accesible, la accesibilidad universal es que lo que nosotros hagamos en general, construyamos un departamento, abramos un restaurante, hagamos algún tipo de servicio, se piense en todos, en todas y en todos, es decir, ¿en quién va a ingresar aquí? Que sea una persona con silla de ruedas, que sea una persona con discapacidad auditiva, puede ingresar y gozar de ese servicio y también de sus derechos, ¿no? Entonces, básicamente es esto la diferencia. Ahora, sí me gustaría aclarar, por ejemplo, que a veces utilizamos el término de accesibilidad solamente para el entorno físico y a veces lo realizamos incluso solamente al hecho de hacer rampas en las calles, ¿no? Y esto no es así. La accesibilidad no es sinónimo de rampas. Las rampas incluso son medidas como que extremas podría decirse que se utilizan ya cuando no hay forma de mejorar el espacio y se tiene que utilizar este tipo de medidas. Pero lo ideal es que se construyan las cosas y las ciudades pensando en las personas. Entonces, como para resumir, el ajuste razonable es una medida específica hacia la necesidad de una persona y la accesibilidad es, la accesibilidad universal es la condición que se debe cumplir en todos los entornos que no se quede en un tema físico incluso ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta del tema virtual y cuán necesario también es mirar esto en este espacio, ¿no? Eso quería compartir, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Eliseth. Y sí, la accesibilidad como, o sea, la accesibilidad no es un beneficio. La accesibilidad es un derecho, un derecho de todos los ciudadanos independientemente de nuestras condiciones de vida como bien nos menciona Eliseth y la accesibilidad pues sí, se ha estado dividiendo en la infraestructura, tecnología, en el acceso a la comunicación y esto también nos lleva a, como usted nuevamente, señor César, en poder ver este punto, ¿no? Tenemos ya un marco legal que es la Ley 29.973 la cual ve por la vinculación laboral de las personas con discapacidad. Lo que usted ya viene no se ha explicado. Tenemos ya la parte del desarrollo personal, profesional de una persona, tenemos ya la diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables. ¿Qué nos puede mencionar usted para las, con una mira hacia las empresas, a las instituciones públicas, de, ya nos mencionó algo sobre las cotas laborales del 5% para el Estado, 3% para las empresas privadas, pero ¿cómo estas cotas son evaluadas? ¿Cómo se evalúa que una institución pública o privada esté cumpliendo la cuota laboral? Bueno, en principio quisiera manifestarte el rol que tiene CONADIS y el rol que tiene el Ministerio de Trabajo en fiscalizar estas, esta normatividad para que la empresa privada y las instituciones públicas cumplen. De acuerdo a las estadísticas, según CONADIS, pues recién se viene implementando, recién hace dos años se ha venido fiscalizando y sancionando a las empresas privadas y a las instituciones públicas. Así también es importante mencionar que las empresas privadas como sabemos tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad dentro de si es que tienen 50 personas empleadas mínimo tienen que tener el 3%, pero lamentablemente muchas empresas no lo cumplen aduciendo a diversos factores. Pero también hay que entender de que las personas de qué beneficios tienen estas empresas tienen el beneficio de reducir o exonerar algunos beneficios como es el impuesto de la renta, como es el impuesto de la tercera categoría, donde las empresas están exoneradas de pagar al Estado. Hay muchos incentivos para que estas empresas puedan acogerse a estos beneficios siempre y cuando beneficien a muchas personas con discapacidad. Si bien es cierto también, hay muchas empresas últimamente con un gran sentido de responsabilidad social. A pesar que son pequeñas empresas, a pesar que no tienen 50 trabajadores, sin embargo, vienen contratando a personas con discapacidad. Dentro de un concepto de responsabilidad social, hoy más que nunca, en muchas empresas se viene dando este concepto que es muy de moda, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y es precisamente esto, la obligación de los gobiernos locales, la obligación de Conadis de incentivar, no solamente a los empleadores como personas con discapacidad, sino de promover a las empresas despertar ese concepto de responsabilidad social que se viene dando. Reiterando, como digo, le falta, creemos y lo hemos manifestado en muchas reuniones, la falta de fiscalización para que las personas con discapacidad puedan trabajar en empresas tanto del Estado y en empresas privadas. Creemos que la palabra lo tiene el Ministerio de Trabajo, la palabra lo tiene Conadis para que esta fiscalización no solamente no se haga efectivo, sino que se concrete paulatinamente lo que ordena la normatividad de las personas con discapacidad y la normatividad también de los derechos laborales. Eso es en cuanto a tu pregunta, Alberto. Muchas gracias, señor César. tenemos el marco legal y tenemos entes rectores que son los responsables de ver el real cumplimiento de la vinculación laboral de las personas con discapacidad. ¿Hay un trabajo grande por hacer? Sí, pero estamos en ese proceso dentro de las instituciones, creo, y como menciona, hay muchas empresas que independientemente del tamaño de su rendición pues están apostando por contratar a personas con discapacidad y eso me genera o eso hace que se me venga una pregunta. Señorita Mónica, ¿cómo? O sea, anteriormente habíamos hablado de que la persona con discapacidad pues tiene que prepararse, en sus habilidades blandas al momento de postular un puesto laboral. La persona ya está con todo, ya tiene todas estas herramientas, ya se ha preparado profesionalmente, tiene las habilidades blandas. ¿Cómo se puede evaluar a una persona con discapacidad al momento que vaya a postular a una empresa pública y privada? ¿Cómo tiene que ser este proceso que nos puede compartir? Ok, bueno, yo quiero comentarles un poco primero cómo nosotros trabajamos en la OMAPER, ¿no? como nosotros tenemos una bolsa laboral, para inscribirnos a la bolsa laboral les pedimos los documentos necesarios, entre ellos su currículum vitae, ¿no? Y ya con ese currículum nosotros tenemos una primera idea de su experiencia laboral y de a qué puesto laboral podría esta persona postular, ¿no? y luego este pero nos dimos cuenta en el camino de que el currículum no nos explica claramente las capacidades y las habilidades justamente estas habilidades blandas de las que hablé al principio que pueda tener esta persona y también habilidades cognitivas básicas, ¿no? Como pueden ser la lectura, la escritura, la memoria, la atención, la concentración y algunas otras habilidades matemáticas, ¿no? Entonces para ello se elaboró una prueba de evaluación y hemos estado haciéndola de manera presencial hasta que bueno, vino la pandemia y este y bueno, ahora lo estamos haciendo a través de un formulario de Google, ¿no? Claro que con las personas, haciendo los ajustes necesarios para con las personas que, por ejemplo, tienen discapacidad visual, se les está aplicando esta prueba de una forma oral y por teléfono, pero este y con eso tenemos una mayor claridad de las capacidades y habilidades que tiene la persona y aquellas que también le faltarían para promover algunas capacitaciones y para que ellos estén mejor preparados para postular a una empresa, ¿no? Ahora, en cuanto a las empresas, ¿cómo deben evaluar las empresas? Lo primero, las empresas deben tener un claro perfil del puesto que se requiere, brindando las oportunidades a todos, como decía Lisette hace un rato, o sea, es una accesibilidad total, pensado para todos, para las personas con discapacidad y sin discapacidad, por tanto, esas evaluaciones no deben tener ningún tipo de sesgo, ya sea ni de edad, ni de sexo, ni por discapacidad, sino no deben tener ningún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, ese perfil debe ser claro para que de esa manera la persona con discapacidad pueda aproximarse a ver si él cumple con el perfil que se está pidiendo para el puesto, ¿no? También las empresas deben tener en cuenta un poco cómo hacen la difusión de esa oferta de trabajo, porque tienen que pensar que hay personas con discapacidad que no tienen accesibilidad, por ejemplo, a la información digital o a la tecnología, pero pueden cumplir con el perfil del puesto, entonces, tienen que ver la manera las empresas de hacer esos ajustes razonables para que pueda llegar esa información de esa oferta laboral que están ofreciendo también a las personas con discapacidad, o sea, que debe llegar a todos. En las pruebas de selección y entrevista deben aplicar ajustes razonables para asegurarse de que hay igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al puesto una persona con discapacidad auditiva y se va a hacer la entrevista, la empresa previamente debe tener en cuenta que debe tener un intérprete de lengua de señas o tener un portafolio con las preguntas para que las conteste a nivel escrito o buscar la manera, ¿no? O si no, por ejemplo, si tiene una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, ver cómo le puede tomar las pruebas de manera oral, en fin, el entrevistador o el encargado de la selección de una empresa debe prever que si va a entrevistar a una persona con discapacidad previamente tiene que estar preparado para atender a esa persona haciendo los ajustos razonables específicos para la discapacidad que tiene, ¿no? Luego, si la empresa al final determina que la persona con discapacidad que está con todo, tiene todo para las condiciones para asumir el puesto de trabajo, la empresa tiene que estar dispuesta a luego hacer todos los ajustes necesarios para que esa persona pueda integrarse a su centro de trabajo con todas las facilidades que eso implique, con todas las necesidades para que se pueda desplegar en su trabajo de manera independiente y libre y desempeñarse de manera correcta, ¿no? Está comprobado por muchas estadísticas y por muchas empresas de que las personas con discapacidad aportan mucho conocimiento, mucha experiencia y mucha actitud de superación que en realidad son cualidades que no se pueden dejar de lado ahora, una empresa con espíritu realmente de liderazgo no las puede tomar aparte, entonces debemos entender que las empresas cuando contratan una persona con discapacidad puede ser más bien una ganancia para la empresa y una posible potencialidad y competencia mayor, ¿no? Eso es lo que tendría que decir al respecto Alberto. Gracias Mónica y sí, es importante ir comprendiendo de lo que nos mencionabas una empresa o una institución que vaya a contratar una persona con discapacidad antes de hacer este proceso que importante es conocer a los postulantes conociendo a los postulantes sabiendo cuál es su condición de vida cuáles son sus necesidades podemos hacer como bien decía podemos hacer una adecuada una adecuada entrevista laboral pero no solamente para decirle hey vas a tener la oportunidad laboral sino vamos a darte las condiciones para que puedas aprovechar estas oportunidades pero también lo que mencionaba era muy importante que las personas con discapacidad tienen que decir qué es lo que necesitan para poder ser evaluados si soy una persona sorda y se habla en lengua de seña puedes decir hey hablo mi idioma es en lengua de seña si es con el cual me comunico o si conozco el castellano si puedo leer los labios bueno aunque en este tiempo de pandemia pues estamos viviendo una nueva forma de hacer también las evaluaciones como bien mencionaba los medios digitales como se están posicionando y todo esto teniendo ya toda esta información que nos han brindado entre César y usted Mónica me viene esta pregunta para Lisset señorita Lisset ¿cómo podemos impulsar qué acciones se tendría que hacer para seguir impulsando la vinculación laboral de las personas con discapacidad en las empresas bien Alberto gracias por la pregunta mira yo he estado atenta justo escuchando mis compañeros y creo que primero tenemos que recordar a todos de que el dar las oportunidades laborales a las personas con discapacidad no es ni un favor ni tampoco es como que las empresas tienen el alma caritativa de darles opciones no están haciendo el cumplimiento de un lo único que están haciendo es cumplir un derecho es decir el derecho que tienen las personas con discapacidad como todos y todas de poder trabajar al no hacerlo más bien lo que están haciendo es infringir y discriminar entonces tenemos que tener claro eso que es el cumplimiento de un derecho para empezar y luego básicamente yo siempre que vemos esto en la oficina en la OmaPED junto con Mónica también lo vemos en dos aristas el impulsar el vínculo laboral de las personas con discapacidad tiene que ver con uno mejorar el perfil laboral de la persona con discapacidad justamente viendo que el acceso a educación es también una problemática grande entonces vemos que la posibilidad de competir con una persona sin discapacidad pues es ahí de algún modo donde se necesitan estos ajustes y el hecho de nosotros fontar el desarrollo de las habilidades capacitarse acceso a educación y no solo tiene que ser de las instituciones o la sociedad sino también de la misma persona con discapacidad ir buscando todo esto dentro de las ofertas que hay empezar y luego el tema de que las personas con discapacidad lo que buscan es justamente esto seguir siendo independientes y autónomas lo más que se pueda y nosotros tenemos como sociedad que ir buscando también cómo generar estos otros aspectos es la sensibilización a las empresas mucho de lo que no se hace incluso el discriminar o omitir la contracción de personas con discapacidades por desconocimiento que quiere decir que a veces tenemos muchos estereos muchas ideas erróneas respecto a discapacidad solemos poner como sinónimo de discapacidad la incapacidad y no es así la discapacidad incapacita la discapacidad limita repito para que quede muy claro la discapacidad tiene que ver con las barreras sociales nosotros lo hemos visto claramente y siempre hubo este ejemplo en para americano hemos visto para atletas que con las condiciones con las áreas han podido desarrollar desarrollar en deporte de alto rendimiento entonces nosotros como sociedad tenemos que dar este tipo de ajustes y también el acceso a un sal tenemos que derribar esas barreras respecto al que por ejemplo las personas con discapacidad no son productivas o van a producir poco o nosotros como empresa vamos a necesitar muchísima inversión para los ajustes razonables alguna vez cuando conversaba con algunas empresas que por ejemplo tenían el edificio sin ascensor me decían que me voy a tener que derribar todo una pared de los cuatro pisos para hacer un ascensor para contratar solo una persona no me conviene entonces no es cuestión primero de que le convenga o no porque como les digo es obligatorio es ley y es un derecho pero no necesitas derribarte un edificio no necesitas hacer un ascensor tienes que buscar alternativas ver si puede trabajar en el primer piso ese es un ajuste razonable por ejemplo ver si es que puedes tener hasta el cambio de mobiliario de una esquina a otro espacio donde la silla pueda girar los 90 grados estamos haciendo un ajuste razonable y no están teniendo un gasto mayor es decir tenemos que informarnos tenemos que buscar la información y tenemos que ir más allá de la obligatoriedad de la norma si bien existe el 5% el 3% y otro tipo de normativas que nos obligan a contratar personas con discapacidad y otro tipo de cosas más tenemos que empezar a mirar como sociedad tenemos que empezar a mirar que todos somos importantes todos somos necesarios y todos tenemos los mismos derechos por tanto las empresas las instituciones públicas nosotros como sociedad civil estamos llamados a ser agentes de cambio yo creo que impulsando la sensibilización de empresas informando a las empresas a los trabajadores a los que toman las decisiones podemos empezar a impulsar que progresivamente ya no hablemos laboral así como el inicio de y no necesariamente sino de que sea como parte natural como se espera y se quiere en todos los aspectos que las personas con discapacidad hacen de los mismos derechos que nosotros eso sería todo Alberto gracias y si no el tema de de la concientización sobre la discapacidad la inclusión la accesibilidad creemos que si tenemos estas dos bases que hemos ido mencionando en el transcurso un entorno inclusivo y espacios accesibles los procesos de la los procesos de vinculación laboral educativa social van a ser sostenibles en el tiempo les agradezco por por este conversatorio y bueno todavía no nos vamos vamos ahora a atender las preguntas de nuestros bueno de los seguidores de del facebook de la gran biblioteca pública de lima y aquí le cedo el le cedo el pase a la señorita Rosa Yataco de la gran biblioteca pública de lima muchas gracias Alberto muchas gracias Licea Mónica y César por la valiosa información que han compartido con nosotros como bien dice Alberto también esta charla es seguida por muchas personas a través de las redes sociales de la biblioteca nacional del Perú y ha generado mucho interés por parte de los seguidores quienes han realizado algunas preguntas y también algunos saludos por ejemplo de la institución educativa Santa Teresa de la Inmaculada y de la institución educativa Guillermo Billingus de Barranca han realizado algunas preguntas no especifican dirigidas a qué expositor por lo que los invitamos a responder de manera espontánea vamos a leer primero un comentario también que viene realizando una señora una seguidora y es este dice buenas tardes mi hijo tiene 22 años sabe escribir leer sumar tiene TEA trastorno del espectro autista quisiera orientación y ayuda tiene capacidades tengo temor que no sean aprovechables ese es uno de los comentarios no realizo una pregunta pero ese es uno de los comentarios que realiza no sé si alguien de ustedes desee emitir alguna opinión con respecto al comentario de la señora sí bueno la recomendación la orientación podría ser que se acerque a la MAPE de su distrito y pueda inscribirlo en la bolsa laboral para que pueda estar este ver sus capacidades y poder tratar de ayudar de ayudarlo en la MAPE donde pertenezca que le puedan ayudar en cuanto a que pueda tener más accesible alguna oferta de trabajo ok muchas gracias justamente con respecto a la respuesta que das Mónica hay una pregunta que es esta la municipalidad de Lima cuenta con alguna bolsa de trabajo que fomente la empleabilidad de las personas con discapacidad y hay alguna manera de entrar en contacto con ella sí sí contamos con una bolsa de trabajo este lo hacemos lo estamos inscribiendo en la bolsa de trabajo a través de bueno ahorita lo hacemos por teléfono y a través de medios digitales y los inscribimos con una documentación básica que es bueno su carnet de conad y su DNI su este currículum vitae y su este certificado de discapacidad nosotros nos inscribimos pero siempre les hacemos notar que como hemos hablado a lo largo de este conversatorio que las ofertas laborales no no se presentan con mucha facilidad y que este ellos cada persona con discapacidad tiene que seguir buscando la posibilidad de un trabajo por otros medios que no se esperancen de que porque ya están inscritos en la en nuestra bolsa laboral ya les vamos a conseguir trabajo porque muchas veces no es así no es que nosotros tengamos al alcance muchas ofertas laborales no entonces eso es lo que siempre les les indicamos y bueno este la idea es que podamos ayudarlos en lo que podamos no así es y justamente en relación a esta pregunta y a la al primer comentario hay una tercera pregunta que también viene un poco en relación a a estas respuestas que han dado no invito a todos a responderla es cómo puedo asegurar si habrán trabajos para las personas con discapacidad en todo sentido si en los colegios hay o existe aún discriminación hacia niños con discapacidades físicas y mentales y yo de mi parte entiendo esta pregunta como la preocupación de los padres con respecto a sus hijos con discapacidad de que en algún futuro aseguren estos hijos un empleo si actualmente encuentran muchas barreras en cuanto a la educación que reciben ¿no? ¿Alguien de ustedes desea comentar esta pregunta? Sí Rosa yo quería contar algo sencillo en realidad bueno es un reto como lo mencioné hace un momento y conversaba con el equipo hace unos días de que nosotros tenemos diferentes talleres para niños con discapacidad también desde terapia física por el tema de la condición de algunos niños hasta este otro tipo de terapias ¿no? de aprendizaje etcétera entonces pensamos en toda esta generación que va a ser adulta y va a empezar a buscar empleo y veíamos más o menos cómo están todas las cosas tenemos un reto muy grande en Perú tenemos un reto muy grande como sociedad de seguir implementando de seguir buscando espacios que como este permitan derribar barreras empezar a mirar distinto la discapacidad no incapacita tenemos que seguir mirando también a las personas con discapacidad como personas por eso es que se antepone esto de personas con discapacidad no sé si discapacitado ni invidente ¿no? entonces ¿por qué? porque a veces incluso los papás por el temor a que les pase algo por el temor por protegerlos empezamos a sobreproteger y yo escucho muchos papás que tienen hijos de 30 a 40 años que le dicen mi bebé mi niñito y no les permiten incluso decidir a veces queremos hacerles un bien pero terminamos no haciéndolo porque no les permitimos desarrollar todas sus habilidades sí efectivamente como les mencioné yo en una de las preguntas tenemos que empezar por mejorar el tema educativo para que ellos también tengan un mejor perfil a nivel de empleabilidad nosotros es bueno que puedan empezar a inscribirse en las bolsas laborales porque nuestra misión básicamente en la SOMAPED es de ver justamente qué necesitan nuestros usuarios para seguir mejorando para darles estas opciones probablemente como dijo Mónica no tengamos muchas opciones laborales uno porque no es tanto nuestra competencia es decir el Ministerio de Trabajo es el que se encarga más de esta competencia y las sugerencias de empleo que tienen las municipalidades nosotros hacemos el enlace más por un tema de que a veces faltan los espacios para las personas con discapacidad pero nuestro objetivo principalmente es brindar justamente estos vacíos el tema de capacitaciones el tema de evaluación para ver más o menos cuál es el nivel en el que está por ejemplo la escritura lectura etcétera y poder ver hasta dónde podemos desarrollar todas las habilidades de las personas con discapacidad depende mucho de ellos depende de lo que quieran hay que preguntar eso también a veces decimos no él no va a poder esto porque sólo podrá esto nada más no las empresas tienen que también empezar a derribar esta idea de que se puede contratar personas con discapacidad solamente para ser reponedores en almacén o atención al cliente no ellos son personas como todos nosotros muchos de ellos tienen incluso profesiones y ellos mismos tienen sus ajustes razonables con los que van a las empresas y lo único que piden es una oportunidad una oportunidad para demostrar la capacidad que tienen y el talento que tienen y si bueno no cumplen no cumplen también como todos quieren ser tratados igual que todos entonces eso es más un llamado a las personas a mirar distinto a dar las opciones y pues nos va a costar un poquito más como empresas o como sociedad armar ciertas cosas pero una vez que nos vamos acostumbrando ya sabemos cómo hacerlo va a ser más rápido es básicamente un poco el comentario que quería hacer Rosa la mamá puede inscribir al NOMAPED de su distrito muchos ya tienen como te digo capacitaciones talleres que les permiten desarrollar algunas habilidades a sus hijos ahora nosotros también en la municipalidad hemos hecho varios a nivel virtual y hay que aprovechar esta virtualidad hay que aprovechar lo bueno de todo lo que está pasando que es que esto permite acercar a más personas que no necesitas trasladarte porque eso es otro es otra barrera también para la empleabilidad el acceso a movilidad es muy difícil es muy difícil ir a trabajar si por ejemplo estás en silla de ruedas y no tienes un servicio público que te permita ir sin un costo mayor y si yo vivo en Villamaría del Triunfo y voy a trabajar a San Isidro el taxi que me quieres llevar me va a costar mucho entonces por eso las personas con discapacidad también deciden no trabajar porque van a gastar más en eso que en ir a su trabajo que en lo que van a ganar entonces hay muchos factores que observar muchos factores que mirar tanto las instituciones públicas como las privadas y nosotros sobre todo como sociedad cómo podemos aportar podemos en el rol que tengamos podemos y los papis pueden aportar los papás pueden aportar haciendo crecer las fortalezas de sus hijos mirándolos de acuerdo a su edad e impulsando el trabajo de ellos no ocultando la discapacidad no tienen habilidades especiales no tienen habilidades diferentes son personas con discapacidad habilidades especiales y diferentes las tenemos todos porque no todos tenemos la misma habilidad nosotros todos somos especiales también entonces eso quería aclararlo como para redondear la idea y que tengamos los conceptos claros no tengamos miedo a decir discapacidad porque existe y justo nombrarla nos hace mirar la realidad y querer cambiarla ok muchas gracias por tu respuesta todavía tenemos algunas sí Alberto voy a implementar algo a lo que mencionaba Lisette Rosa era por ejemplo para las señoras que estaban escribiendo yo por ejemplo tengo discapacidad visual y algo muy importante la señora nos indicaba la señora de provincia que tiene un hijo por ejemplo que sabe leer escribir y sabe sumar el joven que tiene TEA entonces yo le diría primero como menciona la licenciada Lisette señora potencialice sus actividades vea cuál es su perfil del joven quizás tenga una habilidad tecnológica quizás pueda desarrollar actividades de cálculo o sea explotar eso primero y también que la persona sea consciente de su condición de discapacidad segundo el tema de postular a un puesto laboral no hay que esperanzarse o no hay que aferrarse a un solo lado es como nuevamente estamos en una sociedad toda persona con o sin discapacidad tiene que buscar trabajo en distintos espacios ya sea en las plataformas virtuales en las distintas bolsas de empleo ministerios de trabajo es eso buscar se está trabajando para implementar mecanismos o para ampliar la oferta laboral para las personas con discapacidad pero también es importante que las personas con discapacidad puedan evaluar en distintos espacios que hagan suyos los distintos espacios que existen y en el tema educativo pues sí tenemos que seguir trabajando para la señora que tiene a su hijo con discapacidad que está en la edad educativa pues también puede consultar con sus oma pets o nos puede escribir a nosotros que de forma virtual también podemos hacer talleres de concientización yo creo que si la sociedad la sociedad la familia las instituciones nos juntamos primero podemos romper estas barreras que se genera por el desconocimiento y de ahí podemos comenzar a construir juntos una sociedad más inclusiva y accesible Ok Alberto muchas gracias seguimos con las preguntas del público de este interesante conversatorio hay una pregunta y también comentario a la vez con respecto al 15% que se otorga en la ley 29.973 con respecto a postular a los concursos públicos con énfasis hacen mención de los contratos o de los concursos de docentes si es que podrían ustedes compartir cómo es este mecanismo cómo funciona sabiendo que las evaluaciones docentes tienen etapas en qué etapa de este proceso de evaluación se incluye el 15% al iniciar al finalizar en qué consiste este mecanismo del 15% en los concursos públicos si Rosa este es cierto en los concursos públicos la ley considera el 15% a las personas con discapacidad en qué etapa en qué proceso le corresponde este porcentaje va a depender de las características de cada proceso va a depender de las características de cada institución y también va a depender en dónde la persona con discapacidad mejor dicho va a elegir dónde este 15% le puede beneficiar ya sea ya sea en entrevista personal ejemplo ya sea en el en concurso de capacitación o conocimientos va a depender mucho de las características condiciones del concurso que se va a beneficiar la persona con discapacidad muy bien muchas gracias perdón yo quería agregar algo ahí nada más que por ejemplo en la municipalidad el porcentaje se agrega al final del puntaje o sea porque la persona tiene se supone y por ley ajustes razonables en cada proceso para que pueda darlo igual que todos por ejemplo si yo tengo silla de ruedas me tienen que habilitar un espacio donde yo tengo que hacer la evaluación si tengo discapacidad auditiva tiene que haber un intérprete si yo conozco lengua de señas y a tener pruebas o sea hay una ley ya respecto de servir respecto a este tema entonces por eso es que los procesos están igual o sea el porcentaje es al final al final de toda la de todo el proceso exacto eso básicamente se da yo también quería acotar que es importante que la persona al momento de postular también haga esta solicitud porque no es de que se dé la solicitud de forma automática sino que la persona tiene que hacer su solicitud como había mencionado y de que también tiene que anunciar qué tipo de ajustes razonables va a necesitar al momento de postular así es así es Alberto justamente en relación a esta pregunta bueno tenemos tres preguntas más la siguiente es acerca de si se cuenta con data estadística de cuántas personas con discapacidad se van incluyendo en el mercado laboral si es que hay alguna institución que ha realizado este conteo estadístico y si hay una colocación laboral por tipo de discapacidad o solamente se enfoca en alguna específica bueno realmente tal vez debido a esta pandemia realmente todos sabemos que la población más afectada de esta pandemia han sido las personas con discapacidad en tal medida que todos los organismos públicos principalmente los gobiernos locales debido a esta pandemia se ha venido haciendo una data se ha venido haciendo una encuesta de todas aquellas personas con discapacidad en realidad no ha habido no hay todavía una estadística con respecto a la pregunta que haces pero lo que si tenemos como al inicio te comenté pues la persona la PEA la población económicamente activa de las personas con discapacidad a través del último censo que hubo en 2017 solamente el 21% de personas con discapacidad está trabajando o sea el 80% de personas con discapacidad con edad para trabajar definitivamente no trabaja es más ni siquiera está buscando trabajo debido obviamente a las limitaciones no a las a las barreras que existen por ejemplo yo les comento un ejemplo hemos encontrado a muchas personas con discapacidad que algunas desconocían la existencia de la MAPED u otros padres no querían acercarse por ciertos perjuicios cuando le manifestamos que su hijo tiene ciertas habilidades y por qué no se acercaba a la MAPED de Lima su hijo hubiera estado trabajando hace tiempo desconocían o por perjuicios no se acercaban pero bueno gracias como reitero a esta pandemia muchas cosas están haciendo de conocimiento las familias que tienen una persona con discapacidad y también la MAPED está agrandando sus estadísticas tal como mencionas en la pregunta muy bien muchas gracias justamente en relación a lo digital que han mencionado César hay una pregunta que dice así ¿cómo se viene manejando o se piensa manejar en la actualidad sobre la inclusión de personas con discapacidad en estos entornos digitales? como se sabe la tecnología no es ajena a las personas con discapacidad en los diversos tipos ¿alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario? tal vez Alberto adelante Mónica y complemento bueno concretamente no en el espacio laboral pero por ejemplo la MAPED ahorita está brindando cursos de lengua de señas a través de Zoom o sea a través de las plataformas digitales y hemos venido realizando cursos desde agosto todos los meses y tenemos una gran acogida inclusive el día de hoy se va a iniciar uno dirigido justamente a personas especialistas en selección de personal de diferentes empresas entonces y estamos haciendo que un profesor de lengua de señas que es una persona sorda está dando el curso de lengua de señas a través del Zoom a personas oyentes para que aprendamos el lenguaje de señas y podamos hacer que las personas con discapacidad auditiva en este caso puedan comunicarse mejor entonces por ejemplo ese es un ejemplo concreto que se está realizando a través de los medios digitales antes de que complementes Alberto perdóname porque sé que tu complemento va a ser como el cierre quería hablar sobre algunos servicios como ya había mencionado nos ha dado a nosotros la oportunidad de acercarnos a más usuarios porque nosotros tenemos varios talleres tenemos talleres de paradeporte creamos imposible hacer paradeporte con los chicos o con las personas en las casas y estamos con paratiro por ejemplo esos son deportes alternativos que no son muy usuales tenemos bochas o sea hemos tenido incluso un festival deportivo virtual tenemos terapia física terapia de lenguaje bastantes de nuestros servicios que están incluso circunscritos a ciertas direcciones por el tema de localización por ejemplo tenemos tres casas la de San Juan de Lugancho San Juan de Medioflores y la misma MAPET entonces que este es en el cercado de Lima entonces era imposible una persona de cercado o de no sé pues del RIMAS que vaya hasta San Juan de Lugancho donde teníamos algunos servicios que no necesariamente eran los mismos en las otras casas en cambio ahora se puede unificar y bueno si tratamos de tener todas las medidas de accesibilidad posible para que puedan tener acceso todas las personas que puedan a este servicio tenemos talleres de capacitación el día de mañana perdón el viernes vamos a tener uno por ejemplo de trabajo en equipo para seguir fomentando las habilidades blandas tenemos talleres de sensibilización para empresas hemos tratado de sacarle la vuelta como se podría decir al tema de la pandemia utilizar la virtualidad para que podamos para llegar a más personas con discapacidad y la idea es que la tecnología ayude a que también ellos tengan más acceso a toda la información entonces la municipalidad de Lima la OMAPED ha tratado de utilizar estos recursos a favor de ellos ¿no? Sí yo antes de que empieces Alberto también quería acotar una cosa más que es que por ejemplo estamos dando también una capacitación virtual a los padres de familia de personas con discapacidad ¿no? sobre diferentes temas conscientes de que justamente por la pandemia los niños no podían asistir a sus terapias presenciales hemos intentado darles un panorama de temas diferentes para que los padres puedan de alguna manera desde su casa tener algunas herramientas concretas para poder estimular a sus hijos en diferentes áreas ya sea lenguaje psicomotricidad deporte lectura escritura matemáticas etcétera y este y puedan tener algunas herramientas para que ellos puedan por lo menos si no enseñarle algo nuevo a su hijo por lo menos que retengan lo que ya tenían aprendido ¿no? Entonces este ese taller para padres de familia se viene dando dos veces por semana desde agosto hasta todavía será hasta diciembre de este de este año y y como decía ahorita Lisette también hemos podido abarcar de todos los distritos de Lima y bien tenemos gente de Ancón como de San Bartolo o sea de los extremos del norte al sur y del este a oeste entonces cosas que no se hubieran podido realizar quizás de manera presencial entonces la tecnología pues nos ha ayudado a a poder llegar a muchas más personas ¿no? Eso Alberto ahora sí ahora sí no sí y para complementar lo que mencionaba Lisette y Mónica es a ver la accesibilidad o por ejemplo la tecnología ha llegado y ha llegado para quedarse toda esta nueva forma de convivir como mencionabas Rosa la tecnología tampoco ha sido ajena para las personas con discapacidad al igual que todas las personas regulares o personas que no tienen discapacidad también nos ha tocado a nosotros adaptarnos ¿sí? y adaptarnos aprender a utilizar un Zoom un Meet un Teams comenzar a utilizar todas estas herramientas ahora el proceso del trabajo remoto en sí ya anteriormente existía el teletrabajo pero no había una regulación clara o no había una forma de prueba piloto de cómo podría funcionar esta pandemia dentro de todo lo malo lo que nos trajo es esta dinámica de cómo todos podemos trabajar de forma remota y esto también abre nuevas oportunidades a las personas con discapacidad muy bien puedo trabajar desde un servicio de atención al cliente ventas puedo estar dirigiendo equipos puedo estar evaluando si tengo discapacidad física yo tengo les mencionaba discapacidad visual utilizo un software que me permite manejar la laptop o sea la tecnología está no hay nada que descubrir o inventar hay muchas aplicaciones para las personas con discapacidad como había mencionado anteriormente también es parte y responsabilidad de la misma persona con discapacidad investigar para que cuando vayamos a las empresas y decirle hey hay ajustes razonables no son muy caros y tengo estos ajustes que podemos aplicarnos entonces la tecnología para quedarse ahora el gobierno ya tiene que empezar a regular el trabajo remoto que va a ser una nueva puerta para disminuir también las brechas laborales si hablábamos de que no puedo trabajar por la distancia el trabajo remoto te ayuda quizás no puedo ir todos los días puedes ir lunes, miércoles y viernes puedes adaptar tus ajustes en horarios pero es eso es aperturarnos abrirnos a la tecnología y algo muy importante que mencionaba Mónica este trabajo entre los familiares padres e hijos no sé hermanos entre que toda la familia nos podamos apoyar para aprender juntos porque la tecnología no me te digo ha llegado y ha llegado para quedarse muy bien Alberto invitamos a los amigos de la municipalidad de Lima también a pedido de nuestros seguidores a proporcionarnos datos de contacto para poder inscribirse en la bolsa laboral del OMAPED mencionaron que actualmente lo realizan a través de de la vía telefónica si pudieran mencionar cuál es el número si es que hay algún anexo tal vez un correo electrónico ya este concretamente esa parte me encargo yo ok y este mi nombre mi correo es monica talavera arroba gmail punto com y mi celular es 982 522 582 repito 982 522 582 y a través de de un whatsapp o de una llamada se pueden comunicar y este y ya yo voy a través del diálogo orientándonos cómo hacer toda la inscripción que se puede hacer toda remota pero me envían sus documentos a mi correo etcétera entonces yo ya los voy orientando ok muchísimas gracias por la información ahora sí hay una última pregunta esta sí específicamente quisiera que Alberto nos la conteste porque si bien no tiene mucho que ver con la parte de empleabilidad nos parece importante y necesaria de absorber que es la siguiente es una persona que tiene no se identifica si es docente o es administrativa pero al parecer trabaja en un colegio y dice tenemos alumnos con diferentes discapacidades cómo atenderlos si tienen pocos materiales especiales para lectura dice cómo me apoyo para poder ayudarlos muy bien en primera poder primero identificar qué qué tipo de discapacidad tienen sus estudiantes sí porque antes de implementar estos ajustes razonables tengo que conocer si mi estudiante es una persona con discapacidad visual auditiva con una discapacidad mental o intelectual una discapacidad física para qué para adaptar las metodologías lo que yo le invitaría primero es que si son estudiantes de su colegio primero concientizar a todos los docentes sobre la discapacidad y la inclusión ese primer paso que conozcan estos conceptos que nosotros les podríamos les podríamos brindar a través de una conferencia virtual luego poder nosotros orientarlos y contactarlos con otras instituciones que les permitan desarrollar los ajustes y hablar de un ajuste no es crear un nuevo protocolo sino por ejemplo si tengo que enseñar matemáticas ¿qué hago si tengo que enseñar matemáticas si tengo un joven o un niño con síndrome de Down? no es que lo voy a dejar de lado y que ya después te explico en tus cinco minutos no tengo que adaptar mi metodología quizás aplicando la misma actividad pero al joven o al niño le voy aplicando dentro de sus actividades de vida diaria si vas a comprar con cuánto tienes que regresar o sea ir fortaleciendo a través de las acciones cotidianas que vaya teniendo la persona con discapacidad para que según el tipo de discapacidad lo pueda ir implementando ya que si tiene visual pues se hace uso del sistema braille de los audiolibros u otros implementos si tiene discapacidad auditiva pues es importante tener a un intérprete de lengua de diseños que eso sí es por ley para su adecuada inclusión educativa muchas gracias Alberto por la respuesta eso sería todo con respecto a las preguntas realizadas por el público agradecemos a todos por sus respuestas y también por su participación el día de hoy con estos interesantes aportes que han realizado en cuanto a materia de accesibilidad y también de empleabilidad para las personas con discapacidad en este caso del país antes de despedirnos los invitamos a dar unas palabras finales a modo de cierre del conversatorio invito a Mónica a dar unas palabras adelante Mónica bueno primero darles las gracias a ustedes por la invitación de poder poder explicar con mayor claridad lo que es la discapacidad y su entorno en el entorno laboral y poder este expresar que lo que Dicet quizás ha repetido varias veces que la discapacidad no incapacita sino que todo lo contrario y que se ha demostrado que muchas personas con discapacidad se mantienen en empleos y son muy responsables y pueden aportar mucho a una empresa y tienen muchas capacidades para dar entonces ese cambio de mentalidad de las empresas y en general de la sociedad tiene que irse dando poco a poco y es el deseo de todos nosotros y de la preocupación que tenemos como MAPED de hacer que no se vea la discapacidad como un menoscabo sino todo lo contrario como una oportunidad Muchas gracias Mónica invitamos a César a dar unas palabras finales Sí Quisiera aprovechar para hacer un llamamiento con el tema laboral miren así como la ley exige el 5% el 3% es muy importante a todos los usuarios de Lima Metropolitana que la ley también exige a todos los gobiernos locales incentivar promover desarrollar bolsas laborales yo les hago el llamamiento para que vayan a sus MAPEDs de cada distrito no es posible que vengan personas de distritos muy alejados a la MAPED del Lima a buscar trabajo cuando por ley su MAPED de su distrito están obligados a promover a buscar bolsas a sensibilizar a empresas de su entorno distrital porque no puede ser posible que si tú consigues un trabajo en Lima en Lima cercado y vives por decir en Bien Salvador va a ser imposible entonces la ley obliga a los gobiernos locales a promover y buscar bolsas laborales eso era el llamamiento porque de esa manera las MAPEDs se van a poner pilas en cada distrito y buscar y promover el trabajo nada más eso es todo lo que quería contribuir y muchas gracias a ustedes muchas gracias César invitamos a Lisette a dar unas palabras bien primero agradecerles a ustedes a la biblioteca por hacer este tipo de espacios que nos permiten compartir ideas ir sacando de nuestra cotidianeidad estereotipos que no aportan y más bien empezar a tener los conceptos claros es básicamente es importante esto como dije miremos a las personas no miremos con etiquetas no miremos con estereotipos y no me refiero solo a las personas con discapacidad me refiero a todos miremos realmente a las personas por sus habilidades por sus competencias sus capacidades y pongamos los ajustes razonables que necesitan los ajustes razonables no son beneficios adicionales a veces tenemos esta esta idea ¿no? ¿por qué le voy a dar este extra a la persona con discapacidad como el 15% que mencionaba? no, no le estás dando extra lo que pasa es que esta persona necesita este ajuste por la condición que tiene no es que tú le estés dando extra lo que estás haciendo es equilibrar la balanza por ponerle un término entonces se necesita sensibilizar concientizar y podemos partir desde algo chiquito llamar las personas con discapacidad no ocultar el término ni tampoco este decir como y repito el tema de discapacitado invidente sordo o sea no empecemos a llamar las personas a reconocerlos como tal y esto nos va a permitir desde el cambio del lenguaje empezar a tener también una sociedad más inclusiva la inclusión no existe si no hay accesibilidad tenemos que buscar en todo lo que hagamos la accesibilidad universal eso nos va a incluir a todos y a todas no solo a las personas con discapacidad a veces también piensan que el tema de accesibilidad tiene que ver con personas con discapacidad y no la accesibilidad universal es que todas las personas podamos gozar de nuestros derechos de los servicios de todo lo que hay el ejercicio de nuestros derechos de manera plena y autónoma todas sin excepción entonces yo los llamo a ser agentes de cambio los llamo a que busquen información a que en lo que hagan empiecen a tener una mirada inclusiva y no me refiero a inclusiva solamente un tema de género que es algo que mucho se está dando sino a que pensemos en todos pensemos en comunidad nosotros a veces pensamos solo de alguna manera en el beneficio que vamos a obtener en algo y no si está bien pues nos tenemos que beneficiar pero si nuestra comunidad se beneficia si nuestra comunidad crece en armonía nosotros también crecemos entonces empecemos a mirar nuestras acciones en comunidad eso Rosa muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Liza por tus comentarios finales y finalmente invitamos a Alberto Casas a dar sus palabras de cierre adelante Alberto bueno nuevamente te agradezco Rosa por la apertura a la gran biblioteca pública de Lima a la biblioteca nacional por este espacio y decir que inclusión es el derecho de la participación plena de todo ciudadano en este breve concepto no me refiero a discapacidad género sino es a todos tenemos un derecho de participar plenamente como sociedad aportar a esta sociedad si a todos nuestros amigos que tienen discapacidad decirles que ustedes también tienen la responsabilidad social de hacer el cambio la sociedad no es que la sociedad sea mala o que no quiera ser inclusiva a veces el temor también genera barreras pero para eso nosotros estamos para orientar informar y hablar de un punto de generar una ciudad vivible para todos la accesibilidad es el derecho pleno a acceder a un espacio un producto un servicio no es un beneficio es un derecho pero es el derecho de todo ciudadano todos podemos hacer el cambio todos podemos transformar nuestra ciudad nuestro país estemos en Lima estemos en provincia donde estemos juntos podemos transformar y ahora que tenemos la tecnología pues vemos que con esto se está rompiendo las brechas en la sociedad hagamos el cambio la OMAPET de la Municipalidad de Lima está a su servicio quería dejar el número del OMAPET también si se quieren contactar con nosotros la oficina es el 632 2671 632 2671 es el número de la oficina de OMAPET donde nos pueden contactar y bueno nuevamente agradeciéndoles y como decía Lisset todos podemos ser agentes de cambio todos apostemos por la inclusión gracias muchas gracias muchas gracias a todos a Mónica a César a Lisset y a Alberto por acompañarnos el día de hoy a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú agradecemos infinitamente su valiosa participación gracias por la importante información que han compartido con todos nosotros a lo largo de este conversatorio dando a conocer importantes puntos y aspectos relacionados sobre todo a una problemática latente en la comunidad de personas con discapacidad que es el acceso a un empleo digno y adecuado de acuerdo a sus necesidades y dependiendo del tipo de discapacidad que pudiera presentar cada ciudadano y como las herramientas legales que tiene nuestro país como la ley general de la persona con discapacidad la ley 29 973 así como la cuota que se exige que las instituciones públicas y privadas cumplan para incluir plenamente en el campo laboral a las personas con discapacidad dentro de estas generando así mayores oportunidades para todos como parte del cumplimiento de un derecho como se mencionó y se resaltó a lo largo de este conversatorio y no como un acto de responsabilidad social sino como un derecho un derecho de todas las personas con o sin discapacidad así como resaltar la importancia de las oficinas municipales para la atención de personas con discapacidad que tiene la municipalidad de Lima pero que también tiene o debería contar cada distrito de nuestro país invitamos a las personas con discapacidad a acercarse a sus distritos a sus MAPED a poder incluirse en estas bolsas laborales que puedan contar ¿no? y más adelante incluirse nuevamente en el campo laboral de la sociedad de igual modo recordamos a nuestros seguidores y seguidoras acompañarnos en la siguiente emisión de este ciclo de conversatorios igual de diferentes que se transmite todos los segundos miércoles de cada mes a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú gracias a todos y a todas por acompañarnos y buenas tardes con todos hasta la próxima oportunidad Música 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 Gracias por ver el video.